La venía sacando Pelegrino, insiste Galeto, la tiene Neto para entrarle, lo taparon a Neto, sigue Neto, sale Chilabere, aquí está el paraguayo, y lo persigue Neto, y se frena Chilabere, sacala, ¡ah! Es fuerte que le fue Ruggeri, en algún momento tenía que ocurrir. Esto no termina bien, te digo, cuando termina el partido, hay que seguirlo a Ruggeri. No quiere saber nada Ruggeri. Está totalmente fuera de sí. Además, seguramente con el criterio que lo va a decidir la gente de Vélez, pero el tema, el tema no pasa bien. No, seguro, seguro, en este caso, ¿no? Seguro, acá está la jugada, mirá. Esa expulsión directamente, el juez de línea estaba a tres metros, el árbitro estaba ahí nomás. Creo que es correcta la decisión de Veira de sacarlo de la cancha en este momento, para tranquilizar las cosas. ¡Viva! 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 Aquí va...